Bueno, me parece muy bien que sea el año de cultura y turismo español en China. Es fantástico y es necesario que las actividades entre... las relaciones entre España y China se potencien lo máximo posible. La visita del presidente Sánchez reciente ha sido muy buena en ese sentido, porque los dos países cumplen 50 años, medio siglo de relaciones, y es muy importante que las relaciones se potencien en este momento, y que España conozca más de la cultura china, y que también China conozca más de la cultura de España, aunque yo creo que China conoce más que al revés, ¿no? Entonces es muy necesario hacer todo tipo de actividades de turismo, sobre todo para que se conozca el país, para que los españoles conozcan el país, pero también culturales, de explicar la cultura china, todo tipo de encuentros que sirvan para fomentar la comunicación son muy bienvenidos. Gracias. Gracias.